Hola, hola, hola. Y estamos acá conectados para la clase de hoy, donde vamos a estar haciendo, miren lo que son estos muffins con una crema de manteca del café. Y les voy a enseñar a hacer estas choco de eco, son divinas. Una receta súper húmeda y con una crema que no falla, te sirve para relleno y también para cobertura. Así que está buenísima. Vamos a arrancar manos a la masa, vamos a poner esto, lo guardamos un cachitín. Vamos a dejarlo por acá. Y arrancamos. Primera parte de, ¿cómo andan? ¿Bien? Vamos por los dos. Vamos por los dos, muy bien. ¿Cómo están? ¿Preparados? Vamos a arrancar hoy. Todos los que me preguntan después si el video queda guardado y demás, lo van a poder ver en YouTube, ¿sí? Ahí están todos, así que suscríbanse porque tienen un montón de recetas también que ya hemos estado haciendo. Así que les va a servir ahí para tener sus recetas guardadas, que las pueden ver todas las veces que ustedes quieran, ¿sí? Hola, Eli. ¿Cómo estás? ¿Alumna también de la escuela? Egresada ya. ¿Y cómo estamos en Instagram? Estamos bárbara. Bien. Hola, Sin. ¿Cómo estás, bombona? Vamos a arrancar entonces. ¿Qué vas a hacer? Porque acá hay un picotaje. Bien. Voy a hacer unos muffins de chocolate con una crema, una buttercream de café. Con unas decos de chocolate también. Así que, primera receta. Vamos a arrancar con la buttercream, que es lo que más tiempo me lleva a preparar. Voy a poner en una ollita 165 gramos. Voy a hacer la mitad de la receta que hago tradicionalmente porque es para mostrarles a ustedes. 165 de azúcar. Le vamos a poner unos 50 centímetros cúbicos de agua. Ahí está. Y lo vamos a llevar a que rompa hervor. ¿Por qué te reís, Cecilia? Una vez que rompe hervor, vamos a llegar a un punto como el merengue italiano de bolita blanda. Y lo vamos a integrar en forma de hilo. Acá con 3 yemas que vamos a comenzar a batir. Y 2 huevos. ¿Sí? 3 yemas. Y 2 huevitos. Siempre rompelos aparte, por las dudas. Pasale a Cari. Ahí está. 1. Muy bien. Hola desde Caballito, de Perú. Hola, Moni. Ahí está. Otro huevito. Entonces, cuando rompe hervor, comenzás a batir las yemas y los huevos. Esta es la clásica buttercream que se comía antes en el Imperial, por ejemplo. Si algunos han probado el Imperial, lo deben conocer y queda exquisita. Así que, y también les cuento que hice una promo en la tienda. Ayer hice el combo macarón que ya nos hace agotaron las placas de macarón. El lunes vuelven a entrar. Ahí pueden conseguir. Hay descuentos, por ejemplo, del combo macarón por 72 horas. El combo que armé hoy está en descuento con el 15% por 48 horas. Y a veces no necesitas todo el combo, pero algunas cositas están súper buenas y aprovecha para este momento para acceder al descuento. Entonces, rompe hervor el almíbar que tengo acá en el fuego y lo voy a tirar sobre mi crema de manteca, ¿sí? Sobre el batido que voy a hacer. Por otro lado, necesito manteca. Que puede ser la manteca que consigas, ¿no? Que tiene que ser de una marca en particular. Lo que vamos a hacer es que quede pomada, ¿sí? Ni líquida, porque si estuviese líquida no va a llegar a montar bien. Ni tampoco fría, porque la materia grasa muy fría me va a bajar el batido aireado que estoy realizando. Entonces, es súper importante de que esté pomada, suave, no líquida, pero sí que esté blandita y no muy armada. Así que le voy a dar 10 segundos en el microondas, nada más. 10 segundos y la vamos a ir mezclando para ir ablandando. ¿Cuántos yemas tenemos? 3 yemas y 2 huevos. Estoy haciendo una receta chiquita para pocos muffins, pero es para que empiecen a practicar. Si quieren practicar esta crema, la pueden hacer de vainilla, sin agregarle el café que le voy a agregar yo. La pueden hacer saborizada con otras pastas, así que está buenísimo para que lo puedan hacer de otro sabor, ¿sí? Hola, me encantan tus vivos, gracias. Y me ayudarías, mi hijo, está alérgico al huevo. ¿Se puede hacer igual? No, deberíamos cambiar quizás con otro tipo de crema, ¿no? Justamente esa que lo que más tiene es yema y tiene huevo. Un montón. Podríamos hacer otro tipo de crema. ¿El estado de la manteca es para todas las pastas? Para todas, sí. Sí, sí. Fíjense. Y no importa, hago otra con merengue italiano también. Suele cortarse, pero encontré la solución que te la voy a contar en un ratito porque es un golazo. A veces se corta. Acá, fíjense que no revuelvo ni nada. Solamente es que vaya hirviendo y no hace falta ir mezclando. Así que, listo. Ahí ya la tengo, ¿ves? No está líquida. Tiene este punto así, pomada. ¿Bien? Ya comenzó a hervir. Entonces, lo que voy a hacer, tengo que empezar a batir las yemas y los huevos. ¿Para qué? Para que cuando venga el batido, cuando venga el almíbar, esto esté bien montadito, ¿sí? Entonces, lo que va a lograr eso es de que te quede mucho más aireada la crema. Así que, vamos a, ay, Mari, ¿cómo estás? La alumna de Choco, que era de azul. Seguramente te acordás, sí. Sí, ¿cuánto de manteca? Nosotros ahora, de manteca, yo estoy haciendo la mitad, 225 gramos de manteca. 225 gramos de manteca, ¿sí? Margarina, podés utilizar margarina, manterina, también que es un mix entre la margarina y la manteca. Lo que va a cambiar es la calidad final del producto. Cómo se va a sentir en boca la crema que estás preparando. Esa va a ser como la diferencia más grande, ¿sí? Así que, esto lo voy a dejar batiendo. Por otro lado, voy a comenzar, voy a gritar un poco más para que me puedan escuchar. Voy a comenzar a hacer los muffins, ¿sí? Así no nos atrasamos demasiado. Vamos a agarrar un bol. Esto lo vamos a dejar por acá. Voy a agarrar manteca. De manteca, yo ya tengo mi macete por ahí, tengo 100 gramos de manteca. 100 gramos de manteca. Y le voy a agregar 170 gramos de azúcar común. Si querés, podés poner azúcar común y mitad de azúcar común y mitad azúcar negro. Que aporta mucha humedad también. Así que, ahí estamos. Y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer un cremadito, ¿sí? Vamos a cremar la manteca con el azúcar común o impaltable, o mil también, o azúcar mascavo, si querés. Una vez que está bien, bien integrado, lo que vamos a hacer, a ver, nos dice repetir la cantidad de azúcar y agua. De azúcar, para la crema de manteca, me preguntan, de azúcar nosotros estamos poniendo 165 con 50 centímetros cúbicos de agua. Eso para la crema de manteca. Y es lo mismo que ayer, buscamos el mismo punto del almíbar que hicimos con los macarones. Un almíbar denso, espeso, hay una abeja. Denso, espeso, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando con el almíbar que estamos haciendo ahora. Lo que vamos a hacer es la cocción de las yemas y, lógicamente, va a ser una crema apta de consumo, ¿sí? Así que, vamos ahora. Las yemas y los huevos los tengo batidos, ¿sí? Ya empiezan a estar esfumosos, bien aireados. Entonces, ahora, con este almíbar que tengo acá, voy a ir en forma de hilo, bien pegado contra el bol de la batidora, para que el batidor no me agarre, ¿sí? El almíbar. Y vas a batir hasta que se enfríe por completo. ¿Por qué te digo esto? Si vos colocás la manteca, por ejemplo, la manteca con el almíbar, todo este aparato bomba que estás haciendo, este batido está caliente, ¿qué va a pasar? Se va a hacer agua, porque está caliente, la manteca se funde. Entonces, siempre te va a quedar una crema de manteca líquida. Entonces, es súper importante que esto se enfríe súper bien, ¿sí? Así que, ¿cómo te vas a dar cuenta? Vas a tocar el bol de la batidora, enseguida te vas a dar cuenta. Así que, esto a máxima velocidad para que se enfríe. Lo dejamos un costado. Vamos ahora, voy a darle un poquito de sabor, que en la tienda entró este tipo de esencia, que es extracto, o sea, mucho más intenso, ¿sí? Sí, se puede usar de relleno de torta, Jessy. Es más intenso, así que se le pone menos, pero es el aroma del extracto de la esencia que teníamos. Esto es natural, es como si estuvieras agregando chaucha de vainilla. Y ahora está con descuento también por la clase que estamos haciendo hoy. Así que, esto va a estar en descuento por 48 horas. Se usa muy poquitito porque es bien intenso. Así que, está genial porque le da un sabor bárbaro. Vamos a agregarle esto. Le vamos a agregar queso tipo Finlandia o Filadelfia, o algún queso crema bien intenso. De queso le vamos a poner 60 gramos. 60 gramos de queso. Esto es lo que aporta también mucha humedad en la receta, ¿sí? Tengo también 50, en vez de cacao amargo, que lo va a dejar un poquito más seco, le voy a poner chocolate. Chocolate unos 50 gramos, que lo voy a ir fundiendo así, está tibio y no me ablanda la preparación. Que lo vamos a ir fundiendo. 30 segunditos en el microondas. Vamos mezclando. Hasta ahora entonces, 100 de manteca, 170 de azúcar. Le pusimos 60 de queso tipo americano. Le agregamos un poquito de extracto de vainilla. Y le voy a agregar 2 huevos. 2 huevitos. Que como siempre les digo, rompemos aparte. Vamos con 2 más. Uy, este está medio dudoso. Necesitaría un huevo más. Tiene ahí un aspecto, lo vamos a descartar este. ¿Puede ser que a mí siempre me pase algo? ¿Nunca puede ser un huevo normal? Ahí está. Ahora sí. Mirá que yo ponía todo ese huevo adentro de esta preparación. 2 huevitos. 2 huevitos. Ah, bueno, vamos a agregarle, todavía esto está caliente. Vamos a agregar el chocolate hundido en esta mezcla. Si no tenés chocolate y tenés cacao, por ejemplo, podrías reemplazar el 10% de la harina que le voy a agregar por cacao amargo. ¿Sí? También queda súper bien. Queda untando más seco. Nosotros le vamos a poner 125 gramos de harina leudante. Si vas a agregar, le sacás 15 gramos de harina y se lo agregás en cacao amargo. Y si no tenés harina leudante, podrías poner una cucharadita de polvo de hornear. Con harina 4 a 0, ¿sí? Eso también sería una opción. Puede ser cobertura, sí, perfectamente. El chocolate que tengas en casa, semi amargo. ¿Cuánto de chocos? 50 gramos. Sale así. Vas a ir mezclando. Hasta lograr que se funda todo. Esto todavía, casi que ya lo tengo frío, la crema de manteca. Me perdí de mucho. No, igual queda ahí en YouTube la clase, así que la van a poder ver en nuestro canal que es Mundo Pastel. Así que pueden suscribirse y ahí ven todos los videos que ya estuvimos haciendo. Y después, pueden escribirnos y suscribirse a nuestros cursos o hacer al pedido, como siempre les digo, nos pueden escribir un WhatsApp al 221-691-0268. 221-691-0268. Y ahí me escriben y les paso toda la info. ¿Se puede reemplazar el queso por yogur firme? Sí, natural, sin sabor. ¿Sí? En el caso de harina 4 ceros y polvo de hornear, me perdí. ¿Cuánto sería? Lo mismo. Le vas a poner 125 más una cucharadita. ¿Puedo realizar el curso de bombones? ¿Soy de Córdoba? Sí. Tengo el curso que lo doy yo y es online, así que te podés quemar. Bueno, ya esto, mirá. Está fundido. Lo coloco acá. Esto le aporta súper humedad y depende del chocolate que lijas más. Mezclo. ¿Tenemos preguntas, Ceci? Agregamos, claro, se va a escuchar mejor en Facebook porque estamos con auriculares. Agregamos harina. Entonces, ahí, tamizamos. Lo incorporás con la batidora o lo podés incorporar perfectamente con espátula. Eso sí, de espacio, sin ejercer mucho trabajo porque si no vas a trabajar mucho la trama del gluten. Mezclamos ahí despacito. Esto es lo mismo que si lo usés con espátula, pero con la batidora. ¿Listo? Ya lo tengo. Vamos a agarrar una espátula. Una manga. Y es una mezcla que crece bastante dentro del horno. Entonces, no tienen que llenarlo hasta 3 cuartos. Con la mitad van a tener unas buenas muffins. ¿Me informás cómo me escribo? Sí. Después te vamos a mandar toda la info ahí por las consultas que nos pasé. Así que después te mandamos la info. Yo me agarré para mostrarles de la tienda dos tipos de soportes para los muffins. Eso ya está. Así que antes de poner esto, les voy a mostrar la crema de manteca. Acá la tengo, ¿sí? Toco y está frío, ¿sí? Agarramos, bajo la velocidad de la batidora. No puedo estar haciendo con batidora de mano también. Y ahí empiezo a incorporar. Constante. Constante. ¿Me enchufas este? Ah, no. ¿Está? Bato enérgico. Listo. Estamos por acá. Mirá lo que voy a hacer ahora. Ahora le vamos a agregar, en este caso, café. ¿Sí? ¿Cuántos salen aproximadamente? 12. Y ahora voy a ir con la batidora de mano, generando la unión de la crema de manteca. Queda espectacular. Voy con las dos batidoras porque la de mano como que le genera más emulsión que la otra batidora que no llega bien hasta abajo. Entonces, primero van a tener todo como que subida medio líquido. Y cuando hacen este último trabajito, van a lograr emulsionar perfectamente esta crema. Mirá lo que es esto. Está buenísima. Sí. Vamos ahora. Voy a, tengo también un poquito más de otra que hice hoy. Las voy a unificar. Esta, mirá, estaba hace un rato en el bols. ¿Ven? Mantiene la estructura. O sea, lo que hago a veces es regenerarla, batirla un poco más cuando la quiero utilizar. Y si la desgeneradera, la caliento un poquitito y la vuelvo a regenerar nuevamente. Obviamente son cremas que conviene hacerlas y usarlas, pero si te quedó un poquito, la volvés a batir y la volvés a reutilizar. No es que no. Bueno, vamos a colocar en un bolso, así llego más fácil. Y unificamos todo. Ahí. Importante el secretito que te pasé de hacerlo con la batidora de mano. No queda igual, si no. Ya tengo. Entonces, cuando la vas a utilizar, metés un batidito. Y mágicamente, toma otro cuerpo. ¿Por qué? Porque se emulsiona, se incorporan bien la materia grasa con los líquidos. La podés hacer de chocolate, de frutilla. Miren lo que es esto. Está buenísima. Sirve de relleno una torta porrada, más o menos. Dura poco tiempo porque por la materia grasa, por la manteca, se puede ablandar un poquitín. Vamos a agarrar. Se me volvió una manga, Ceci, así que pásamela, mi manguita. Vamos a poner los pirotines. Tengo una placa para cupcake, que es durita, y una de silicona. Las dos sirven. ¿Para qué hago esto? Para que no se me deformen las piezas y de esta manera queden bien armaditos mis muffins. Bueno, la manguita. Ahí está. Vamos a agarrar una tijera. ¿Por dónde? Acá la es. Manga, porque con cuchara no quedan tan prolijitos, ¿sí? Ahí vamos. Rellenamos sin mover. Lo voy a rellenar hasta la mitad. Ahí. ¿Hay preguntas, Ceci, de Instagram? Ahí. Muy bien. ¿Cuánto parteres quisiste? No, eso a gusto de cada uno. Bueno, ahí salieron. Diez salieron, exactamente. Vamos al horno. Un horno a 180 grados por aproximadamente unos 25 minutos o hasta que toques y quede firme y que pongas un palito y salga seco. Así que nos vamos al horno. Y yo ya tengo algunos adelantaditos, ¿sí? A los cuales ya tengo lista la crema, así que vamos a pasar a decorar. ¿Rellenan tres cuartos o solo la mitad? Rellenan hasta la mitad porque crece bastante. ¿Cuántos huevos para la masa de los muffins? Para la masa, dos huevos. Muy bien, Eli. Está re atenta, Eli. Bueno, tenemos. Saca bocado. ¿Cómo se usa esto? Que lo tienen, ya lo puse en descuento también. O la hago para que el pilotín no se despegue del día para el otro. Depende mucho la calidad del pilotín. Si hay buena calidad, no se te va a despegar. A veces por la materia grasa del producto, los más finitos se despegan. Hacelo doble. ¿Dónde ubico la receta? En YouTube la vas a poder ver. ¿Sí? Bueno, entonces, lo puse en descuento. Son unos saca bocado de la botica. Ahí lo tenés que poner para abajo. Y sacamos y ya lo tenés abocado. No tenés esto o no lo querés comprar, puede ser un cortante. Un descarozador de manzana. Podés, otras opciones. ¿Sí? Ah, lo que te quiero hacer hincapié es, mirá lo que es esta masa. Acá también. Es una espumita. O sea, si estás buscando más fin que se disuelvan en tu boca, este es el más fin. Bueno, ahora vamos a agarrar una manga. Una manguita. Voy a utilizar en este caso un pico 1M, ¿sí? Que es un risadito. ¿Se puede recuperar si se corta? Es lo que yo les decía. No se les va a cortar. Lo que se corta es la falta de emulsión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo generé? Porque siempre pasa lo mismo. Estas mangas están súper, súper agrandadas. Necesito más chiquititas. Se cortan por la emulsión. Entonces, vos lo que tenés que hacer es batirlo bien, energizarlo bien con una batidora más chica donde le puedas dar más potencia. De esa manera te van a poder, la vas a poder trabajar bien. Voy a ir también, si querés, tengo acá, si, por ejemplo, te gustan más húmedos todavía, voy a utilizar este humectante que viene de pastelar, si no querés hacer almíbar. Y lo que hice fue, mirá, ponerle un poquito de café. ¿Sí? Entonces, los podés rellenar y mojar en el interior y que tengan el licorcito ahí adentro. ¿Sí? Acordate siempre de bajarlo porque si no, lo que hace es comprimir. Ahí. Podés ponerle, no sé, tía María, algún sabor también. Entonces, se va a absorber todo ese almíbar, va a quedar genial. Ahora. Vamos a colocar. La boquilla. Todo eso lo consiguen en la tienda de mundopastel.com.ar. Todos esos productos por 48 horas, 15% de descuento. Voy a batir un poco más acá para trabajarlo con manga. Voy a poner un poco más acá para hacer un poco más acá para hacer un asdico, porque no lo vamos a dejar así. En este caso voy a usar este Mapsa Cuber, ¿sí? De chocolate que es apto para celíacos. Así que vamos a colocarlo en el bowl. De uso directo. Así que vamos a poner un minuto en el microondas. Muy bien. Y ya te voy a mostrar para qué estoy haciendo estas decos. Vamos a agarrar una espátula. ¿Rellenas? ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Ahí está. Mirá qué bello. Y tengo que ahora te voy a enseñar a realizar con unas placas texturizadas. ¿Sí? Vamos a mostrar más acá. Ahora te enseño a hacerlo. Mirá todos los chocos que me hice. ¿Sí? Entonces agarro, pongo uno por acá, otro por acá. Y miren qué belleza esta presentación. Así que la voy a dejar que vaya tomando cuerpo. Sonó el microondas. Un minutito. Siempre que un minuto al principio. Después anda acá a 30 segundos porque lo que suele pasar es que se termine quemando. Importante mezclar para distribuir el calor también. Entonces, 30 segundos. 30 segunditos. Hacemos uno más. Y te enseño a realizar. ¿Está? Te voy a enseñar a hacer estos chocolitos decorativos. ¿Está? Muy bien. Para hacer estos chocolates, estas decos, es súper sencillo. Primero tenés que tener bien fundido el chocolate. Una vez que pasaron los 30 segundos y que se empieza a fundir, lo que te aconsejo es mezclar enérgicamente. La butter puede quedar fuera de heladera por cuánto tiempo. Lo ideal es en heladera y que esté fuera de heladera en momento de servicio. Este tipo de butter cream. Después hago un poco más. Después hago otros váter con merengue suizo, que ya se los voy a enseñar en otros vivos, donde puede estar un tiempo más fuera de heladera. Aguanta un toque más. Miren. Miren. Chocolate fundido. Para hacer estas piezas, me tenté para hacerlo porque en la tienda ingresó un polvito nuevo de flavor, que es el rojo rubí en polvo. Está espectacular porque es polvo perlado, que es de uso directo. No lo podés mezclar en el chocolate y te va a quedar ese color, sino que lo trabajás con pincel en seco o hidratado con alcohol. Y queda bellísimo y podés hacer cosas súper, súper interesantes. En este caso voy a agarrar una placa, de estas placas que tienen así textura. Poca cantidad, o sea, vas a agarrar poquito. Aprovechalo porque por 48 horas está con el descuento del 15%. Es un producto que es caro, pero te dura mucho porque no tenés que ponerle tanta cantidad, porque es bien, bien pesado, ¿sí? Y es comestible, así que ven, le estoy poniendo así a la placa para hacer bombones, por ejemplo. Está genial. Uso estas brochas así bien. Ahora colocamos el chocolate fundido. Estiramos súper fino porque a mí me gustan estas decos que sean finitas. No me gustan que queden gruesas. Una vez que hiciste eso, levantamos, fibro. Y lo dejo un ratito que solidifique. Cuando entra en cristalización, ¿a qué denominamos que entra en cristalización? Que se empieza a secar, que vos toques y no se te pegue en el dedo. Esta misma técnica la podés aplicar sobre un papel aluminio arrugadito, sobre un papel globitos, sobre papel manteca, sobre un acetato. Mirá todas las cosas que podés hacer sobre una silicona. Millones, millones de lugares donde el chocolate va a despegar perfectamente. ¿Sí? Así que no hay excusas. Y todo, ¿dónde lo conseguís? ¡Es un pastel, señores! Hacemos envíos a todo el país. Así que no lo dudes. Y si no, me escribís por cursos o por los productos al 221-691-0268 y te respondo enseguida en cualquier momento. Así que, uy, se me está. Uy. Ay, no. No te vi. Ahí está. Bueno, no te falta nada. La placa. ¿La placa? ¿La placa? ¿No la ven bien? ¿Está? Y ahí está. ¿Sí? De estas se venden por unidad. Son las placas texturadas de Parpent. Vienen un montón de diseños Animal Print con flores, con cuadraditos, con círculos. Están muy buenas. Voy a usar mi herramienta. Y lo que tiene de bueno es que vos la podés, esto está genial. Entonces, haces cuadraditos. Y lo que tiene es un regulador donde yo voy a ajustar para que no se mueva tanto, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer es, marco, ¿sí? Ya está seco. Marco. 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 Y así como está, lo que vas a hacer, vas a obtener estos cuadraditos que tengo acá. ¿Ves? Que son bien, bien finitos. Los vamos a dejar estos acá. Y lo que tenés que tener en cuenta es que el chocolate, cuando se enfría, se contrae. Y va a doblar la pieza donde lo apoyaste. Entonces, lo ponés boca abajo para poder darte cuenta cuándo es el momento de desmoldarlo. Si se va a poner todo transparente, no va a estar como adherido, se despega solo, no hay que apurarlo. Ponle algo de material de peso, ¿sí? Así, así, para que no se cubre y se quede la pieza bien plana. Así que, voy a llevarlo a la heladera. ¿Cuál? El cortador, cortador múltiple. Bicicleta le llamamos también. Y ya hemos terminado. Mirá qué bellosor. Qué lindos que están. Divinos. ¿Sí? Vamos a abrir una de helios por dentro para que vean lo que es esta masa. Miren esto. Miren, miren, miren. Y lo podés hacer de vainilla también, si no le pones chocolate. Mirá lo que es. ¿Se ve? Terrible. Así que, espero que les haya gustado el vivo de hoy. Súper vivo. Muchísimas técnicas. Lo pueden volver a ver en YouTube. Y aprovechen que tienen 48 horas para acceder al descuento de este combo. Les mando un beso gigante y gracias por acompañarnos siempre. Los quiero. Chau, chau. 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 Gracias.